Bueno, bueno, gente, de esta forma es como se termina la Semana Santa en El Salvador, gente. Estamos frente a la Biblioteca Nueva Vinaes, construida por el gobierno del presidente Nayib Bukele en el país de El Salvador, gente. Bueno, pues nos vamos, nos vamos aquí, vamos a ver el ambiente, miren, todavía se encuentra bien concurrido de personas, gente. Y yo no puedo. Vamos, nos vamos. Bueno, bueno, sí, terminando, no hay, no hay. ¿Cómo estuvo el día hoy, Joel? ¿Cómo estuvo ahora el día? Estuvo bueno el día ahora, va. Hubo un movimiento. Ya, mañana primero de abril. Saludos para todos, saludos para Mamá Jéssica y para todos ustedes, de Van Gavara. Saludos para todos, estamos de atención. Saludos, Gustavito, saludos. Ahí está Gustavo. Hoy estuvo sudado el día. A Joel le prestan los zapatos siempre, se los quita. Se los prestan un rato, toca descanso, le gustan las llenas. ¿Cómo estamos Ruth? Ya, para. ¿Cansada? Cansada. ¿Y usted, Julie? Yo le presté a los zapatos. Está cansada. A Joel le presté a los zapatos. Sí. No, la verdad, me ha regalado. Sí, por qué menos que me ha sacado. Sí, porque no lo guardan, ya lo guardan. Ustedes ya hablamos, ya lo guardan, ya lo que está. ¿Qué? Vamos a seguir para allá, no sabes. Vaya, ahí está. Ya está. Cómodo, cómodo. ¿Cómo? ¿Qué te llamaba Pato ella? Ahí está yo tú, eh. Va. Sí, nos vemos. ¿Qué te llamaba Ein. ¿Qué te llamaba? ¿Cómo? No, 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 no. La gente anda disfrutando en las bicicletas, miren, y en las scooters que alquilan aquí, ya he subido esas cosas, ¿crees que puede? Sí, sí va. Hola, hola. ¡Lefreyita! Saludos para todos, no van a terminar el video. ¿Estás coñando? Bueno. ¿Oye, sí va? Sí, despídese. Bueno, saludos para todos los que van a ver este video. Compártalo al canal Cocinando Cuyas y Carlos Ríguez. ¿Qué tal? Ahí estamos ahí, apoyemos al canal. Bendiciones para todos. Saludos para mamá Jessica. Y papá José de Magalbara. Saludos para todos. Bueno, bueno, gente, despidiendo la Semana Santa aquí. Saludos, diga. Saludos, dice Gustavito. Saludos, Ruta, ahí estamos. Gracias por todo. Yuli, despídase de todos los suscriptores de mamá Jessica y don José. Adiós mamá Jessica y papá José. Adiós todos los suscriptores. Buenas noches, buenas noches. Aquí les dejamos. Sin frenos iba a estar. Sin frenos iba a estar sin potas. Así me pasó, bebé. Si yo me hubiera dado un paso, le doy vueltegato. O me da vueltegato. Bueno, bueno, bueno. Paga, paco. Así dice. Sí.